El sábado 18 de septiembre de 2021, para las chicas de Batium Nemesis, será una fecha a grabar en sus memorias. Se estrenaron en competición nacional, nada menos que en primera división nacional femenina y además de la mejor forma posible, con una trabajada victoria ante un fuerte equipo en la Universidad de Salamanca. En el pabellón de Numancia, en Gitalcantabra, ambos equipos disputaron un auténtico partidazo ante un afeuro completo dentro de las limitaciones por COVID-19. El conjunto entrenado por Abel Trueva dominó el partido desde el primer cuarto, terminando este 20 a 12. A vestuario, las chicas de Salamanca se quedaron a un punto del Nemesis, 34-33. Pero tercer cuarto se cerraba con una ventaja de 12 puntos, 47-35. Y llevando la misma línea de partido, se llevaron la victoria con un 64-57 en el Luminoso. Como decíamos, una tarde que ya forma parte de la historia del club de baloncesto Nemesis, en donde André Antolin fue la jugadora más destacada con 15 puntos anotados. Junto con la base gallega, André Arriveiro, 12 puntos. Gran debut en competición nacional de la jugadora Daniela Díaz, con 8 puntos. Yaroa García, 2 puntos. E Irene González, 2 puntos también. También fue en el estreno en competición nacional para Lucía Homero en su primer año como jugadora senior, con 3 puntos. Y para jugadoras como la capitana Marina González, con 4 puntos. Hola, alegro. Ángela Pérez, con 5 puntos. Disfrutaron del juego de sus compañeras desde el banquillo por baja. Laura Portilla, Ana Cruz Alonso y Ángela Franco. Pronta recuperación, chicas. Laura Portilla, Ana Cruz Alonso y Ángela Pérez Alonso y Ángela Pérez Alonso y Ángela Pérez Alonso. schnell bien veremos en la parte de k 56 Última Pérez, Berlusca. Agua Pérez Alonso y Ángela Pérez Alonso. click board de kisから clavotas y ángela pieranale.